¡Hola dibujantes! ¿Cómo estáis? Espero que todos estéis muy bien. El otro día vi una parodia animada de Dragon Ball que pertenece, pertenece al canal Midcanjon. Y sí, oficialmente, oficialmente mi infancia está arruinada, pero arruinada pa' siempre. Maldita sea Son Goku, maldita sea. Te aseguro de que nadie, absolutamente nadie, olvidará lo siniestro que eres en ese universo animado. En este vídeo os voy a enseñar cómo dibujar los movimientos de los personajes. Pueden ser personajes cómic o personajes... Sí, cómic. Cómic o cartoon. Yo voy a dibujar los personajes, mis personajes, al estilo cartoon. ¿Por qué? Pues porque en el cómic se puede dibujar a los personajes de mil maneras. Y yo elegí, yo elegí el estilo cartoon porque me pareció, me pareció lo más simple. Así, así. Eso es, eso es el movimiento. Por ejemplo, cuando alguien, alguien está caminando. Para no aburriros más, ¡comencemos! Bueno, chavales. Lo primero, bueno, no, no, no es tan importante. No es tan importante. Pero quiero pediros de que os suscribáis. Suscribiros, suscribiros a mi canal y activad la campanita, por favor. Y, por supuesto, por supuesto, si es posible, compartid, compartid mis vídeos. Si, si lo hacéis, si lo hacéis, os lo agradezco, os lo agradezco, os lo agradezco mucho, muchísimo, de corazón. Y recordad, recordad, recordad que subo, subo un vídeo cada fin de semana. Solamente, solamente los fines de semana. Bueno, chavales. Lo primero, lo más fundamental de todos, es hacer, dibujar, dibujar las poses. Las poses de los personajes. Personajes o un personaje. Hablando así en, en singular. Bueno, para, perdón, para dibujar las poses, primero, primero, sí o sí, hay que dibujar los bocetos. Hacer, hacer los bocetos. Los bocetos de las poses. Bueno, eso de las poses, las poses, ya, ya lo he dicho. Jeje. Bueno. Vamos a empezar, vamos, vamos a empezar a dibujar lo más simple. Que es dibujar a alguien, a alguien, caminando. Fijaos, 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 fijaos en la pantalla. Fijaos, fijaos, fijaos como lo dibujo. La, el pie, el pie, el pie está dibujado hacia adelante. o sea, el pie derecho, su pie derecho y su brazo, su brazo derecho está hacia atrás, hacia atrás, porque así camina la gente, así, así camina la gente. No, no, una pierna y un brazo caminando, caminando en la misma dirección, no, 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 en serio, en serio, nadie, absolutamente nadie camina así. No, 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 chavales, no, no, de verdad que no, de verdad, de verdad que no, que no, que no, que no. Para, para hacer, para hacer que alguien, alguien está caminando, que está caminando, pues hay que dibujar, hay que poner poquísimas, 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 pero poquísimas, poquísimas líneas, líneas de movimiento y los tembleques también, lo de temblar, temblar el pie, los pies, los pies, brazos, bueno, como, como si, si el personaje, como si el personaje estuviese, tuviese, tuviese vida, vida propia. Bueno, el siguiente paso, el siguiente movimiento, vamos a dibujar, vamos a dibujar a alguien, el mismo personaje, el mismo personaje u otro, como si estuviese corriendo, 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 como si, como si estuviese, estuviese huyendo, huyendo de algo, de algo o de alguien, o simplemente como si, como si ese tío, ese personaje, pues tuviese, tuviese prisa para, para hacer, hacer el efecto, el efecto de, de correr, pues lo mismo, lo mismo que la anterior. Hay que poner líneas, líneas de movimiento, movimiento, pero muchas, 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 muchísimas. Y el efecto, el efecto, 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 efecto de, de temblar, pues, lo mismo, lo mismo que en el pie, el brazo y las manos. Bueno, bueno, ya, ya, ya lo veis, ya lo veis, ya lo veis, ya lo veis, veis en la pantalla. Recordad, 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 que cuando vosotros, cuando vosotros estáis dibujando, dibujando a un personaje o personajes, recordad, que tenéis que dibujar, que tenéis que dibujar, como, pues, como si estuviese, si estuviese, caminando, 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 pero de forma exagerada, exagerada, como, pues, como estáis, como estáis viendo en pantalla. Muy bien, muy bien, bueno, el siguiente, el siguiente y último paso, el último, pues, vamos a dibujar, vamos a dibujar a ese mismo personaje, pero, dando, dando, un super puñetazo, puñetazo a alguien, como, como si fuese, como si fuese, el cal, perdón, el capitán, el capitán Falcón, Falcón de Super Smash Bros. ¿Os acordáis? Bueno, para eso, para eso, hay que inclinar, inclinar el personaje, y con el brazo, con el brazo, su brazo izquierdo, pues, está hacia atrás, doblado, doblado, hacia atrás, y el otro, el otro, el otro brazo, el otro brazo, pues, está estirando, 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 delante, con el puño, con el puño, con el puño, muy, muy, cerrado, y, bueno, los pies, los pies, los pies, las piernas, pues, una está doblada, hacia delante, y la otra, la otra, está inclinada, estirada, hacia atrás, y para dar, para, para, para dar, para dar, ese efecto, efecto de puñetazo, pues, es importante, como, como la pose, la pose de, de correr, lo mismo, poned, en el brazo, en el brazo, muchas, 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 líneas, líneas, de movimiento, movimiento, bueno, puse, puse, puse ese humo, ese humo, de, de dar un puñetazo, de dar, de dar un puñetazo, pues, como, como los cómics, pero, bueno, al final, al final, al final, lo quité, porque, bueno, para mí, para mí, para mí, me pareció, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, raro, y, como siempre, como siempre, después, 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 de terminar, de terminar, de dibujar, pues, sí o sí, pones, pones, tu firma, firma, y fecha, la fecha, por ejemplo, aquí, puse, el 11, 11, domingo 11, de abril, de 2021, 2021, y, bueno, para, finalizar, el vídeo, os voy a enseñar, os voy a enseñar, unas páginas, unas páginas, de cómic, de Mortadelo, Mortadelo y Filemón, pues, para que veáis, para que vosotros, los ejemplos, los ejemplos, los ejemplos, los ejemplos, los ejemplos, de las líneas, 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 de acción, veis, como están, como están, así, como, exageradas, bueno, pues, eso, eso es, lo que me refería, lo que me refería, me refería, en este vídeo, en este tutorial, bueno, espero, que os haya gustado, y que os haya, ayudado, aunque sea un poquito, y, como siempre, seguidme, en Instagram, Twitch, Facebook, y Pinterest, y nos veremos, nos veremos, en el próximo vídeo, chao.